Nosotros en la dependencia estamos específicamente dedicados a hacer todos los esfuerzos necesarios para el rescate, no llevamos ningún procedimiento ni administrativo ni penal. Creemos que es una buena noticia el hecho de que la empresa Grupo México voluntariamente regrese la concesión al gobierno de México y seguiremos actuando con las diferentes dependencias con miras específicas a esto que consideramos una deuda que durante muchos años, como bien aquí sabemos, no se restableció ese mecanismo de justicia, no sólo para las familias, sino para toda la zona carbonífera de Coahuila y sin duda para nuestro país, que es lo que significó este accidente. Entonces, no llevamos nosotros ningún tipo de procedimiento con eso.